Desde ahora La vida cambia Desde ahora Eres mi sol Has venido Para salvarme El momento Es hoy Desde ahora Bendito eres tú Cada instante Me cuida tu amor Es tu aire Que anima mi alma El momento Es hoy Te doy mis manos Y mi corazón Confío tanto en ti Mi vida Yo te doy Contigo lo que sueño es real Y así Y así Será Tú y yo En libertad Desde ahora Yo te prometo Mientras Mientras Viva Te voy a amar Frente a todo Lo bueno y lo malo El momento Es hoy Hoy Tú Eres la razón De mi existir Y ahora creo en el amor Gracias a ti Gracias a ti Todo lo que sueño es real Y así Y así Será Tú y yo En libertad Desde ahora Desde ahora Yo te prometo Mientras Viva Te haré feliz Has venido Para salvarme Justo a tiempo Has venido Para salvarme El momento Es hoy De mi existir